Siempre me olvido decir esa parte. Cintia, ayer, luego de un encuentro... Hola, ¿me escuchás? Ahí sí, ahí los vuelvo a escuchar. Los escucho un poco alejados, pero los... ¿Ahora me escuchás bien? Sí, mejor. Ahí está, perfecto. Cintia, bueno, ayer, luego de un encuentro que tuvieron, de una asamblea, se decidió tomar el rectorado. ¿Cómo va a ser la metodología de esta toma que empieza mañana a partir de las 15, si mal no recuerdo? Bien, la toma en rectorado comienza esta tarde. Ah, esta tarde. Desde hoy a las 15. Ah, bien. Claro, ayer en la asamblea se decidió que fuese para hoy 15. Esta toma va a ser más bien simbólica y también una instancia de capacitación y de formación y de debate para quienes estemos ahí, porque, bueno, no hay ningún tipo de suspensión de actividades administrativas en todo lo que es el edificio central. Nos preocupaba que todo siguiese funcionando con normalidad, puesto que de ello dependen el pago de becas, el pago de sueldos para docentes y no docentes, también el pago de insumos necesarios para que cuestiones como el comedor universitario sigan funcionando y demás. Bien, esta medida, Cintia, se toma en contra de lo que fue el veto a la ley de financiamiento universitario. ¿Entienden que tienen que hacer algún reclamo superior respecto de esto ante los legisladores provinciales, tal vez? En realidad, la primera instancia después del veto de la ley de financiamiento universitario fue la semana pasada, donde el miércoles también desde la Federación Universitaria convocamos a asamblea estudiantil, donde se decidió la toma de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, la cual terminó levantándose la semana pasada. Ayer hubo una nueva asamblea, se decidió una nueva toma, con carácter, digamos, de efecto para visualizar la situación. En el marco de una crisis universitaria general, obviamente nos preocupa que la Cámara de Diputados haya quedado firme el veto a la ley de financiamiento, ley que solamente daba la posibilidad o aseguraba el funcionamiento hasta diciembre, lo cual no dejaba, o lo cual deja sin ver aún qué va a pasar a partir del 2025 con el presupuesto universitario. Entonces, en este contexto es que se siguen haciendo, digamos, seguimos en estado de lucha, de alerta, de movilización, en un panorama bastante crítico. La primera gran muestra se vio, si bien principalmente en San Juan, con la multisectoria de la defensa de la educación, venimos trabajando desde enero, la primera muestra de fuerza ya se dio el 23 de abril, con la primera marcha universitaria federal, después tuvimos otra el 2 de octubre. Entonces, hay un marco de acción que viene desde hace un tiempo, no simplemente o no solo al veto de la semana pasada. Bien. Cintia, esta medida de fuerza que están tomando, bueno, que como lo mencionaste, es más que nada simbólica para dar a la concientización de la sociedad de lo que están atravesando. Digo, ¿tienen planificado otras acciones en el marco también de consulto de este próximo 17 de octubre, que es el Paro Universitario Nacional? Sí, por supuesto, por lo menos desde el estamento estudiantil acompañamos el paro de los compañeros docentes y no docentes, porque entendemos que forma parte de un reclamo que engloba un montón de situaciones. La toma es una forma de visualización más, también tendremos clases abiertas, públicas, talleres de formación, actividades culturales y artísticas también para mostrar todo lo que abarca la Universidad Nacional de San Juan. Y entendiendo también que esto no es un hecho aislado de la Universidad Nacional de San Juan, sino que forma parte de un plan de lucha que se está viviendo a lo largo y ancho de todo el país, en todas las universidades nacionales. Cintia, recién nombrabas el presupuesto 2025, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar la semana pasada con el Secretario Administrativo Financiero de la Universidad, Ricardo Coca, y nos comentaba que incluso es más crítica la situación del año que viene que la de este año, porque la del año que viene, digamos, ni siquiera saben, o sea, es mucho menor el dinero que necesita la universidad de la que percibiría, según el presupuesto que envió Miley al Congreso. ¿Ustedes tienen la misma información? Sí, así es. Espérenme un segundo. Justo estaba recibiendo otra llamada. El presupuesto con el cual estamos funcionando actualmente fue aprobado en el año 2023. Presupuesto que incluso sufrió un aumento del presupuesto total, el 5% se incrementó para poder hacer los gastos de funcionamiento, que fue lo que se logró de la primera marcha universitaria. Entonces hemos tenido ese pulmón extra este año. Lo que se espera para el año que viene es aún más crítico porque el Consejo Interuniversitario Nacional ha calculado un monto total para todo el sistema universitario y el Gobierno Nacional ya ha dicho que va a entregar la mitad. Y es muy difícil mantener un sistema universitario con todo lo que ello conlleva con la mitad del presupuesto necesario. Bien. Cintia, te hago la cosita. Lo que está en boca de discusión a nivel nacional es el tema de las auditorías a las universidades. Independientemente de que hay auditorías que tienen que presentar facturas, está esta gran incógnita nacional. ¿Considerás que por ahí tal vez por una cuestión de decir, bueno, che, acá tomen, está todo bien, acá lo tienen, deberían de hacerse, o considerás que lo que está es correcto? Todas las universidades se auditan tanto de forma interna y externa, y específicamente en lo que respecta a la Universidad Nacional de San Juan, dentro de su página oficial hay una pestaña de transparencia, en donde puedan verse todos los gastos que realiza la universidad. son gastos necesarios para la vida universitaria, y en este último tiempo son gastos que simplemente han apuntado a mantener en pie la institución con la envergadura que ello conlleva. ¿Considerás injustificado entonces esta postura intransigente por ahí de la gestión nacional y del sector libertario de exigir que hayan otras auditorías por encima? ¿Externas tal vez? Es que las auditorías externas existen, y es por esto que cuando se habla de auditar las universidades nacionales, creo que también se habla desde el desconocimiento de cómo funciona una universidad nacional. ¿Crees entonces que, digo, esto que afirma a mi ley, y que hay un, y que incluso algunos otros funcionarios universitarios lo han dicho, que hay una constante cuestión de desprestigiar a la universidad pública? ¿Va por ese lado más que nada? Sí, sí, sin duda alguna. Sin duda alguna porque lo más fácil de atacar es lo que esté debilitado. Entonces están apuntando a debilitar a todo el sistema universitario, a que la gente deje creer en las universidades públicas, pero creo que a la vista está en que la sociedad hace propio la educación pública y entiende el concepto de que es un derecho que hemos adquirido y que nos ha costado muchos años de lucha, y lo cual nos enorgullece como argentinos. Entonces está tan arraigado este sentimiento de pertenecer a la educación pública, de tener acceso a la educación pública, que intentan por otro lado atacarla, desprestigiarla, y así poder interferir en su normal funcionamiento. El otro día incluso mi ley también mencionaba algo de que la universidad había dejado de ser un elemento de movilidad, bien que cada vez sería más que nada para clase media y clase alta las universidades. ¿Cómo es tu visión en este sentido? Bien, volvemos a lo mismo. Considero que desde la presidencia de la Nación hay un gran sector del gobierno nacional que no conoce desde adentro cómo son las universidades nacionales y quiénes son quienes ocupamos los lugares dentro de las universidades nacionales, que sin duda alguna somos hijos e hijas de trabajadores, de amas de casa, de obreros, de asalariados, de empleados públicos, empleados de comercio. Y es la herramienta que tenemos nosotros para poder aspirar a un futuro digno. Sin duda alguna que la universidad nacional o las universidades nacionales aún pueden seguir ampliando sus fronteras y seguir convocando aún más chicos y chicas de todo el país. Cintia, has asumido hace, el año pasado, digamos, te ha tocado un contexto bastante complejo para, digamos, estar al frente de la Federación Universitaria. Digamos, te quería preguntar, te quería hacer una consulta un poco más personal. ¿Sos consciente de todo lo que se te viene en este contexto económico y de decisiones políticas respecto a la universidad? Creo que sí, que soy consciente y si bien, digamos, en mi caso particular me toca ser la presidenta de la Federación por una situación circunstancial, digamos, yo represento a un espacio político y represento a los estudiantes y en ese sentido, digamos, no soy solamente yo, sino que hay un montón de chicos y chicas y no solamente incluso a la agrupación a la cual pertenezco, al Espacio Ideas, sino también en colaboración y trabajando en unidad con otras agrupaciones estudiantiles. Creo que en este contexto nos toca ponernos a todos del mismo lado, que quizás en otro momento hemos estado enfrentados, entre comillas, pero es una situación propia de la vida democrática de la universidad. en este momento estamos todos parados del mismo lado con un fin único, que es defender en nuestro caso, en el caso de la provincia de San Juan, a la Universidad Nacional de San Juan. Sí entiendo lo que me decide esto de que me toca de manera personal y por ahí quizás ataques o comentarios quizás por redes sociales o por medios de comunicación son como los más directos, pero el trabajo es de manera conjunta. Bien. Cintia, entonces esta toma comienza hoy a las 15 horas, esta toma simbólica. ¿Cómo se da la continuidad de esto? Sí, así es. Será hoy desde las 15 horas. La idea es que esta noche haya vigilia y trabajar en conjunto, eso sin duda alguna, con los gremios docentes y no docentes, en lo que se enmarca como la Multisectorial en Defensa de la Educación, en la cual venimos trabajando desde enero. Eso me parece importante remarcarlo porque es la comunidad universitaria en su totalidad trabajando en conjunto. ¿Esto es por el día de hoy únicamente o se va a mantener durante la semana? Hemos comenzado por el día de hoy, habrá vigilia esta noche. Durante el transcurso de esta toma analizaremos el plan de lucha a seguir. Bien, perfecto. Cintia, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutitos aquí a Warp TV, te lo tengo que decir. No, por favor, muchas gracias a ustedes. No, que tengan buenos días. Hasta luego. Bueno, hay Cintia de Luca Barrera, quien es presidenta de la Federación Universitaria de San Juan, comentando respecto de esta iniciativa, esta toma simbólica que van a estar realizando desde la Federación Universitaria en la jornada de hoy del rectorado a partir de las 15 horas.